hola juanes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 17 de minecraft cautivo 3 tío 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 bueno chicos he estado trabajando fuera de cámara en la serie vais a verlo ahora en cuanto quiten f5 para exacto me dice los cultivos al fin de zanahorias a tope aquí a tope a toquísimo con estos cultivos que me ha tenido que hacer aquí porque en el nether no se puede cultivar por desgracia así que me tuve que hacer aquí pues un apaño ante esto aquí a ver si crece por el mar ha crecido pero bueno ahí está en ello y pues eso de pronto aquí pues un montón de zanahorias ya que patatas no quería plantar porque no tengo mucho carbón como para quemar patatas entonces está la cosa voy a que hay peces un entero ahí está la cosa sabéis ahí está la cosa bien así que ahora que estoy preparado supuestamente que lo llevo todo vamos a ver si podemos hacernos con la zona esa del nether de por cierto por aquí amplié en los logros esto lo quería veis y lo tiene que haber para coger más ores por aquí por fuerza el pico de hierro para estar tanto el derivante que está ya las últimas el pobrecito mío y vamos a ir a al nether eso a ver si podemos hacerlo con la zona esa que había al final de que había un montón de blazes recordáis pues eso a ver si podemos hacernos con ella porque es que sería bastante interesante hacernos con esa zona más que nada para ver que hay el hierro que no tengo carbón tío tengo carbón muy poco tío tengo cuatro de carbón flipa vamos a tomar el hierro yo que sé ay dios qué asco vale y cómo van los logros ni me acuerdo ya ojo que ya ni me acuerdo a ver la manzana de oro hasta que no tengamos 72 lingotes de oro que no podemos hacerlo básicamente esto podría mandar la silla el cerdo está la silla falta el logro este este a lo mejor podemos hacerlo ya voy a tirar pico sin querer podemos hacerlo ya ese tengo restos no tengo restos creo que podemos hacerlo tengo oro un poco un poco de restos palitos creo que podemos hacer ese chicos es en concreto creo que podemos hacerlo si ese podemos hacerlo bueno lo haremos ya luego vamos a intentar hacernos ahí con la zona este lo pondré por comandos como hago siempre pues esto pues no tengo aquí nadie como para darle el diamante y esto necesito dos de obsidiana que no tengo y poco más no puesto en la poción que ya podemos hacerla también en teoría porque ahí abajo estaba en la verruga bisal estaba ahí abajo que ya puedo coger e ir al en también puedo ir ya o no puedo ir ya por dónde era esto tío era por aquí puede ser por aquí al en todavía no puedo ir puedo abrir el portal pero no puedo entrar necesito hacer un logro o dos para poder ir a matar al dragón en la pelea nueva que por cierto será la primera vez que mata al dragón en la versión nueva la 1.9 interesante vamos al nether a ver si lo puedo hacer con esa zona que decía de por cierto como esta la línea armadura esta es la última respiración 3 que ha hecho polvo eh tengo un casco ahí de respiración 3 nuevo no pasa nada pero no me fío a ver vamos al nether y a ver si consigo un par de logros más podría coger esa madera sería interesante hacerlo la verdad bueno vais a ver que he trabajado mucho en la zona quite toda el agua de aquí no pero lo que sí hice de aquí fue romper los spawners de arañas venenosas ya no hay arañas venenosas vale veis había un total de tres spawners los rompís todos sin una fuera de cámara porque bueno tampoco que fuera una cosa súper difícil de hacer y estas cositas pues son las que hay en los cofres no os cogí esperando vosotros para enseñaroslo pero para que supierais que ya me hice con esta zona también poner un coñazo como tiene que estar yendo y viniendo y las arañas se empezaban a acumular pues al final opté por matarlas y ya está y quitarme el problema este de encima de una maldita bestia sólo había uno en serio pues sí vale no sé si había un más de un cofre la verdad sé que ese que hemos visto era uno no sé si había otro cofre por ahí no estoy seguro hay hierro por ahí abajo hay más hierro que acabo de ver desde aquí arriba veis ese de ahí eso había un cofre tío creo que había otro quiero recordar que había un segundo cofre pero no estoy seguro eh a lo mejor lo he soñado yo un segundo cofre tío seguro a lo mejor aquí ah no aquí es que estaba el spawner aquí estaba el cofre que hemos cogido aquí estaba el spawner vale era un cofre solo si era un solo el cofre vale pues ya está compillado acabo de ver el carbón espérate oh y hierro voy por el carbón un momento y por el hierro sobre todo por el carbón que lo necesito urgentemente además madre mía con el pico de hierro picar debajo del agua es un horror jajaja vamos por el hierro podría vaciar esta zona también de agua uuuh diamante uuuh la leche eso no lo vi yo eso no lo vi yo eh pero se la solo uno me imagino correcto correcto si vale va y rt y ahora nos vamos para abajo en el tp que para eso está el tp que abrimos nuevo y llegaremos a la zona de esa de los blazes osea por eso estoy aquí perdiendo el tiempo verdad hay más hierro esmeralda vale vale pues vamos por este de aquí de hierro y nos vamos para matar a los blazes a ver si podemos conseguir esa zona hoy espero que si eh porque se ve compleja se ve bastante compleja chicos vale vamos a los tp's y si no recuerdo mal es esta corre ostia ha salido donde salen los blazes oh dios esto es nuevo normalmente salgo ahí dentro no aquí con los blazes donde esta el spawner ya que estoy aquí un cofre vaya mierda ahi esta el tp el spawner ya que estoy aquí esta por aquí en medio ahi esta el spawner de blazes tío esta saliendo blazes esta saliendo blazes ahi vale uuuh también hay un voy a tapar esto por el amor de dios vale spawner de blazes eeeh que bonito bicho aquí esta esto ahora lo cogeremos pero donde esta el spawner de blazes tío esta la por aquí arriba tampoco quiero pasarme rompiendo hay un spawner no? no es un blaze vale donde esta el spawner chicos seguro tiene que estar por aquí arriba tío míralo a por culo spawner ala me lo he imaginado eh digo tiene que estar por arriba porque por ahí abajo no se veía cuantos frases se habrán acumulado chicos venga ya no me has dado tío como has podido dar aquí si estaba en la pared cubierto vamos a comer vamos a comer muchos zombies eh vamos por el tío va habría otro ahora perfecto ya no hay spawner creo hemos visto silverfish así que puede haber un spawner míralo esto es un spawner no es un cofre vaya mierda pero que pasa tío porque me dais porquerías de estas estoy escuchando silverfish eh eso implica que hay un spawner de silverfish por aquí en alguna parte chicos escucho zombies por ahí no se si lo escucháis pero hay zombies por aquí eh estoy escuchando no se si están arriba estoy escuchando tío aquí están veis ha sido una gran idea lo que va a hacer esto como hay un spawner ahí la he liado bastante eh que hay un spawner tío esto es grandísimo macho pero es que aquí no se ve nada me limita al campo de fuerza para poder seguir investigando vamos a tapar aquí de momento y vámonos madre mía que lío uy no quería hacer eso qué comida no sé por qué me traigo esto la verdad pero bueno y ya sé por qué me traigo lo que me traigo está bien me imagino que esto por ahí sigue pero claro ¿Hay algo por aquí? Un momentillo A ver si encontramos por aquí algo A ver que no Por aquí camino, pero claro Está la barrera Está la cosa difícil, ¿eh, chicos? No sé ya prácticamente a dónde ir La verdad Ahí está el TP Hombre, podemos seguir bajando, ¿eh? Ya me he hecho con esta zona, así que Buenas luces para que nos hagan bichos aquí Por si acaso Podemos seguir bajando, ¿eh? Y si rompo esto, ¿qué pasa? Bueno, esto no lo he enseñado Exacto, lo tengo que enseñar Sabía yo que se me olvidaba algo Bueno, ¿recordáis que os dije que iba a vaciar En la parte de arriba del agua? Pues esta escalerita, como podéis ver Lleva a esa parte de ahí arriba Que estaba llena de agua Y de guardianes y tal Y de pulpos, ¿veis? Y la he vacío entera Como podéis comprobar Lo vacío entera Con el tema de las esponjas Un poquito a poco Lo vacío de agua entera Allí arriba hay un cofre, por cierto Que no, llegué a ver qué hay Me hice esta escalera para poder subir Y dejé todos los hores Para que los vierais Para picarlo con vosotros Reston ya no nos va a hacer falta Está claro Y el hierro, sí Voy picando un poco de hierro Ah, sí Y los dos cofres estos También que están aquí Vamos a ver qué hay Las mierdas de esta Vámonos Y en el otro, no sé A ver más de lo mismo No los he abierto, eh Los cofres Por eso digo que no sé qué hay Este está vacío O este lo cogimos En el capítulo anterior Puede que lo cogiéramos Hay un montón de dip De aquí donde he sacado La arena, bueno La tierra para los cultivos Que habéis visto en casa Allá arriba hay carbón Eso moda Más hierrete A ver si se llegara Este de aquí Perfecto Hay que hacer una armadura nueva De hierro en breve Pues esta mía ya En las últimas, tío Pues estas cositas Os las enseño Para que las veáis Si ya yo ahora fuera de cámara Las cogeré Básicamente para que veáis Todo esto Ya las cojo yo sin problemas Y allá arriba hay un cofre Que podemos ir a mirar Unas malas Simplemente subo por aquí Y ya está Hay que tener cuidado Porque ahí donde sale esa araña Puede salir algún esqueleto Yo creo que habría iluminado Todo bien Pero ahí donde está esa araña Pues no había iluminado A ver si puedo Ahí está Ya no saben ahí nada Cuantito de spawner esa araña No debería haber problemas Vale, chicos ¿Qué hay en este cofre? Bueno Pinte verde ya tenemos Tenemos en casa Bastantes coctus Y esto Vamos a dejarlo ahí Pero vamos Que Podría haber sido algo mejor Vamos a volver a debajo Y vamos a seguir bajando Chicos A ver si podemos seguir bajando Porque no sé de qué altura estamos Ahora cuando esté debajo Ya mirad la altura A la que estamos Y si podemos seguir bajando Vamos a intentar seguir bajando Si no Pues no tengo ni idea Tendré que intentar hacer algún logro Por ejemplo De la carretilla Que sí creo que puedo hacerlo ya Casi seguro Por aquí no habrá Ningún camino secreto Esto me encanta Oh, sí Oh, sí Uh, qué cositas hay aquí ¿No? A redstone Es que no tengo hueco Así me como esto Sí Vamos a picar a redstone Chicos Uy, no quería hacer eso Pero vale Madre mía Qué leones hay aquí, ¿no? Hemos dado con un filón Tomola, tíos Tomola Y sigue la cosa, ¿eh? Madre mía Bueno, ya está Ya está Ya demasiado bonito Va a ser verdad Pon aquí una luz Porque si no Salen bichos Vale Esto podemos hacer Las pociones ya El problema es que Solo tengo uno De De almas, tío Solo uno, chicos Y al tener solo uno De arena de almas Pues es una putada Como no encuentre más Mal vamos 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 a ver Si yo cojo esto Lo tiro aquí Dejaré coger cosas, tío Harán cuatro Suficiente para poder hacer la poción Que necesito para subir Para hacer un logro Y me gustaría llevarme La arena de almas para casa Pero claro Es que no tengo hueco Ay, Dios La historia de mi vida Nunca tengo hueco El inventario, tío Es que me traje todas las sopas estas Cuando no me hacía falta, la verdad Vamos a intentar Vamos a comer A ver si puedo gastar un poco Corriendo Yo creo que esto Muy mal puesto Vamos a correr un poco Por aquí A ver si bajo la comida Un poco Me como una sopa Y ya tengo el hueco Que necesito Vamos La comida Es parado y baja Vamos Por cierto Por aquí no habrá nada oculto ¿Qué altura estamos? Por cierto Estamos en la altura 22 Todavía podemos seguir bajando Y no mucho Pero podemos seguir bajando Vamos a bajar, tío Vamos a aprovechar Esta escalera Que estoy haciendo aquí ya ¿No? Sí, por qué no Mira que bien Cierro Solo uno, tío En serio Ah, ya decía yo A lo mejor A lo mejor Aquí abajo Pasa como en el anterior mapa Que llegamos a una zona Que había un montón de ores No lo sé Puede ser Está bien, la verdad También podemos llegar a Bedrock Y ya tomas por culo Que también puede ser Pues sí He llegado a Bedrock Que bien O sea que no hay nada A esta zona voy a tener que picarla entera Porque seguro que este hombre Me casi pico Que bien Seguro que el creador Ha puesto aquí cosas, tío Seguro que habrá diamantes Y eso es algo Por aquí Tiene que haber cosas Segurísimo, macho Toda esta zona La picaré entera, ¿eh? Míralos ¿Veis? Sabía yo que había diamantes O no sabía yo que había diamantes Es lo normal O sea Mira Más diamantes Igual que en el mapa anterior Que en la parte de abajo De todo Es donde estaba lo bueno De verdad Seguro que también hay oro Y reston Y cosas Ya veréis Picaré todo En el siguiente capítulo Pues seguramente Lo tendré Picado todo O casi todo Este me lo quedo Me haré picos de hierro Porque no quiero gastar El de diamante Que sí Tengo diamantes aquí Pero Si puedo hacerme Una armadura de diamante Pues mejor, ¿no? Básicamente Vale Vamos a coger ¿Dónde estaba esto? Vamos a coger esto Vamos a cambiarlo por ¿Por qué lo cambio? O esto mismo Yo que sé, tío Vamos para casa Que ya me está sonando Alarma Y ahora en casa Soltaré cosas Voy a soltar Todas las sopas Por Dios Pues tengo comida Con las zanahorias Y tengo que recoger El cultivo red Me imagino Voy a plantar La esta La Nether War En el siguiente capítulo Pues haremos Nada más empezar El logro de hacer una poción Para que sea Da igual Es indiferente Y haremos O intentaremos Hacer el logro De la carretilla Para aumentar también El campo de fuerza Al menos un par de logros Que tonto soy Me he metido en el Nether Otra vez Porque soy imbécil Ay Dios Sabía yo que no Que no era por aquí Ay Cosas que pasan chicos Vamos a ir por aquí Si no recuerdo mal Es por aquí ¿No? El TP Exacto Bien Estoy en casa Vamos a ver Dete Ay Llegué Bueno Esto como podéis ver Va viento en popa Te puedo recogerlo todo Por lo que voy a recoger Ahora en cuanto pueda Bien Hay que plantar La Nether War Y la Nether War ¿Sabes qué? Voy a poner aquí ¿Por qué? No sé ¿Por qué sí? Como solo puedo plantar uno Pues eso Ahora Ya con esto Puedo hacer la poción El siguiente capítulo Lo haremos No os preocupéis Y ahora yo Podría soltar cosas Un par de cofres aquí Yo que sé Me estoy quedando sin hueco ya Y voy a estar tocando la moral Vale Esto aquí Cierro Madre mía 24 aquí Esto un 45 No está mal No está mal No tenía más para hacer blazes Tío Ah ya decía yo Un conechero Que me hice Un diamante aquí Con este Por ejemplo Los cuencos ahí La Nether War La vamos a poner Por ejemplo aquí Las pociones Vale chicos Vamos a dejar por aquí Ya digo Y en el siguiente capítulo Continuaremos dando de caña A ver qué hacemos De momento Esta espada Voy a juntar con esta ya Ya se me quito un hueco Voy a hacer picos de hierro Para picar la zona De ahí abajo Que lo voy a hacer yo Ahora fuera de cámara Vale chicos De ahí del Nether Y en el siguiente capítulo Vamos a completar Pues el logro Vamos a completar El de la poción Vamos a completar De la carretilla Seguramente Vamos a intentar A ver si podemos poner ya Algunos de los colores Que faltan por ahí arriba Incluido este Que es clay Púrpura No sé si tendré púrpura Pero bueno A lo mejor puedo hacer la mezcla Porque tengo muchos colores Creo que esto es púrpura ¿No? Ah no magenta Pues eso Rosa Tenemos rosa Tenemos blanco Tenemos amarillo Y seguramente por aquí Hay más colores Otro al amarillo Rosal Tenemos unos cuantos tintes Seguramente alguno de estos Podremos hacer En el siguiente capítulo Miraremos Iremos a mirar la zona A ver si podemos hacer alguno Y nada más Venga Así que Se despide de este capítulo No me acuerdo Bueno el que sea Demencrexcutivo 3 Y como siempre os ha gustado Pues les bolitos Y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos Dondo de caña A ver si podemos seguir avanzando En el mapa Está bastante complicado este mapa Pero muchísimo tío Porque ya creo que lo he visto todo Todo lo del mapa me refiero Con lo del Nether Y lo único que faltaría Sería matar al dragón Y todas esas cositas Y haciendo un par de logros Puedo ir a matar al dragón ya O sea que he conseguido Prácticamente ir a matar al dragón Está ya casi hecho Lo que no tengo es obsidiana Y la necesito ¿Y dónde voy a conseguir obsidiana? Pues seguramente Allí donde mato al dragón De las torres Puedo coger los dos obsidiana Que me faltan Con mi pico de diamante Y ya está Yo creo que sí Así que bien chicos Hasta la próxima